Hablemos de nuestros santos. San Martín de Tors, 11 de noviembre. Martín nació en el año 316 en Pannonia, Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Durante más de 15 siglos ha sido recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia. Un día de invierno muy frío se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba titiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que le había regalado al pobre y oyó que le decía, Martín, hoy me cubriste con tu manto. Cuando Martín tuvo esta visión se hizo bautizar. Era catecúmeno, se estaba preparando para el bautizo. Luego se presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dijo, hasta ahora te he servido como soldado. Déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo propagando su santa religión. El general quiso darle varios premios, pero él le dijo, estos regalos repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército. Yo voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios serán espirituales. En seguida se fue a Poitiers, donde era obispo el gran sabio Hilario, el cual lo recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación. Cuando Martín tenía 54 años, otro dilema apareció en su vida. Para este tiempo, Martín había congregado un grupo de ermitaños en una comunidad monástica, la primera en Francia, pero la gente de Tours insistió que Martín dejara el monasterio para ser el obispo. A diferencia de muchos obispos, él no vivía en una gran casa, más bien en una celda de monje. Desde ahí Martín instruía a las personas de todo lo que sabía del reino de Dios. Él predicaba la buena nueva de que Dios amaba a todas las personas, paganos y cristianos, herejes y santos. Durante la Edad Media, la túnica de Martín se convirtió en una reliquia que los reyes franceses llevaban a las batallas. La persona cuyo trabajo era cuidar por la túnica era a menudo un sacerdote. Posteriormente, fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. Se encuentra en la Basílica de San Martín de Tours, en la ciudad francesa de Tours. La capa se conserva en un recinto llamado capella, que es una palabra latina que significa capilla. Martín murió en Francia en el año 397 a la edad de 81 años y a pedido de él, fue enterrado en un cementerio con los más pobres de los pobres. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 11 de noviembre. Hablemos de nuestros santos. San Martín de Tours.